Buenas tardes, señoras y señores, querido rector, miembros del equipo de dirección, responsables de los centros, comunidad universitaria, alumnas y alumnos, en primer lugar quiero darles la bienvenida en nombre de la Universidad de Alicante a este reencuentro, 25 años después de que abandonaseis este campus tras culminar vuestros estudios universitarios. Sin duda, este es uno de los actos más entrañables de cuanto os organizamos en la universidad y he de decirles que no es una tarea fácil, hay que localizar a mucha gente, contactar e invitarles a que vengan. Afortunadamente el esfuerzo merece la pena o así creemos nosotros, por eso lo repetimos año tras año y esta suele quedar como una noche para el recuerdo. Han pasado tantas cosas en estos 25 años. Veréis que en vuestra época seguramente todavía no había actos de graduación, ahora la universidad ya los ha incorporado como un fijo cada año y habéis visto que en los respaldos de vuestros asientos tenéis unas becas que tenéis que ir colocándoos todos porque al finalizar el acto vamos a hacer esa graduación y vamos a hacer una foto de familia con todos vosotros por titulaciones. Entonces si ya queréis hacer la prueba y empezar a colocarosla, tenéis que tener el escudo hacia adelante y bueno, cuesta un poco, se os va a caer muchas veces pero no pasa nada. Con que en la foto estéis todos colocados, está bien. Gracias. Bueno, tenéis todo el acto para colocaroslo, no os preocupéis, podéis ir con calma. Para quienes hacía muchos años que no venían a la Universidad de Alicante, supongo que habréis podido comprobar que este campus dista mucho de aquel en el que cursasteis vuestros estudios. Muchos hace más de 25 años o 25 años que no vienen, pero también es cierto que veo muchas caras conocidas entre el público, con lo cual veo que todos nos hacemos mayores. Aquel campus incipiente se ha convertido en uno de los campus más modernos de Europa, referencia urbanística y medioambiental y un activo del que sin duda nos sentimos muy orgullosos aquí en la Universidad de Alicante. Hoy celebramos las bodas de plata, esos 25 años desde que terminó nuestra décima promoción, que sois vosotros. En total eran 16 titulaciones, 7 licenciaturas y 9 diplomaturas, las que se impartían allá por el año, por el curso 1988-89. Del siglo pasado ya, que se dice pronto. Era por entonces rector... Decía que era por entonces rector el recientemente fallecido don Ramón Martín Mateo, catedrático de Derecho Administrativo y un referente internacional en Derecho Ambiental, a quien enviamos un cálido recuerdo allá donde quiera que esté. Además, hoy también hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Emilio Balaguer, que fue decano de la Facultad de Medicina también en aquellos años, y también queremos mandarle nuestro recuerdo. Decía al inicio del acto que para muchos y muchas de vosotras este es un día de reencuentros. Como nos ha ocurrido al volver a ver el campus, todos nos hemos visto algo cambiados después de estos 25 años. Seguro que, igual que la universidad, todos acumulamos algo más de madurez, de vivencias, y seguro que muchísimas más responsabilidades que entonces. Estaréis deseando recordar anécdotas y poneros al día sobre todo lo que ha ocurrido en estos años. Seguro que, desde que os habéis visto, os han venido a la memoria decenas, cientos de historias y anécdotas de vuestro paso por la Universidad de Alicante. Nos gustaría escuchar todas y cada una de esas historias, pero sois más de 500 personas las que habéis venido hoy a la universidad, y no podemos arriesgarnos a que el acto dure otros 25 años para recordarlo todo. Así que nos vamos a tener que conformar con escuchar a dos de los antiguos estudiantes para que nos rememoren algunas de aquellas vivencias de finales de los años 80. En representación de quienes cursasteis estudios, tanto de largo como de ciclo corto, licenciaturas y diplomaturas, vamos a pedir a Esther Algarra y a Joan Borja a que suban al escenario y que tomen la palabra. Gracias. Querido rector, vicerectoras, vicerectores, vicesecretario general de la Universidad, decanas, decanos, directores de centro, compañeras y compañeros de promoción. Nuestras primeras palabras han de ser de agradecimiento para la Universidad de Alicante y a las personas que han organizado este acto, porque gracias a la Universidad de Alicante y al trabajo de los organizadores, hoy disfrutamos del privilegio de poder estar aquí reunidos de nuevo después de 25 años. También queremos daros las gracias a todos vosotros por haber acudido a este acto, porque sin vuestra presencia aquí, pues este acto hoy no habría sido posible. Para nosotros es un honor poner voz al sentir de nuestros compañeros de promoción. Un honor, pero también una responsabilidad, porque es difícil condensar en tan poco tiempo todos los recuerdos que se agolpan, los sentimientos que afloran, las anécdotas que a todos nos vienen a la mente por doquier, y tantas y tantas cosas. Así que, vayan por delante nuestras disculpas por aquello que hayamos podido olvidar o que quizá no sepamos expresar, dada la emoción que sentimos en este momento. Cuando recibimos la invitación a esta celebración, seguro que todos nosotros, después de pensar, pero ya hace 25 años que terminé, evocamos aquellos tiempos en los que nuestras vidas transcurrían entre apuntes, entre exámenes, entre fiestas, entre amigos, entre amores, entre reivindicaciones, luchas, ilusiones, proyectos, sueños y tantas ganas de cambiar. La verdad es que fueron años intensos y si echamos la vista atrás... Si miremos enrere, si miremos enrere, si miremos 25 años enrere, seguro que recordemos aquel campus de barracones, improvisadamente habilitados para despatxos y clases, la charca, la base aquella plena de fang que teníamos aquí al costado. Segur que recordemos, segur que recordeu el campus de terra polsosa sense urbanizar, los edificis en construcción, las gimcanas heroicas para conseguir unas simples fotocopias, esto del PDF sabeu que no estaba inventado, los coches compartidos, los autobusos de la Alcoiana tan plens de humanidad, los profesores, los alumnos, las dones de San Vicente que estaban en un pollastre debajo del brazo y el caballo es ple de penques del mercado de Campoamor, los pisos de estudiantes, absolutamente iniciáticos en materia culinaria, veus això del Masterchef, veritat, el arroz blanquet, la pasta con tomaca, la nevera que només tenia que el palto d'Orlando, las bases de pizza congelada que el senyor Tarradellas haguera viscut en aquell temps, pisos d'estudiants iniciátics, dic, iniciátics no solamente en materia culinària, veritat, recordeu com eren les instal·lacions esportives del campus? I el Jorge Juan? I aquelles mítiques partides de futbolí a l'Aeroclub? Tot això... Tot això els que vau estudiar al campus de San Vicente, que els que vam estudiar en Magisteri, per exemple, segur que ho recordeu, els d'ell mig, teníem les classes al Castell de Sant Ferran. I els d'empresarials? Allà baix, a Canalejas, a l'edifici que ara és la seu universitària de la ciutat d'Alacant. Podia semblar que els diplomats d'empresarials i de Magisteri érem com universitaris de segona, però no. Els que vam estudiar allà encara tenim els ulls plens de la llum espectacular de la ciutat i del port i de tots els blaus del cel i la mar d'Alacant. En fi, tots, això sí, tots, vull dir tots, els del campus i els de baix, compartíem curiositats, inquietuds, temps de conversa i cafè, cerveses, tertúlies, afanys, la confiança i absoluta certesa que teníem tota una vida per davant, que tot estava per fer i tot era possible. Ah, si mirem enrere, Esther. Si echamos la vista atrás, seguro que recordaremos a los profesores que nos encontramos a lo largo de nuestra carrera. Por aquel entonces, la Universitat de Alicante construïa no solo sus edificios, sino tamén su capital humano, con novos profesores que se incorporaban a las tareas docentes en los distintos centros y departamentos. Seguro que todos tenemos cientos de anécdotas, de vivencias, de recuerdos, de sucedidos, y tamén nuestra valoración, mejor o peor, de aquellos profesores. Pero, sin duda, todos ellos ejercieron una influencia en nosotros y en nuestra formación. Visto ahora, con la perspectiva del tiempo, creo que atrás quedaron los que nos gustaron menos o los que nos disgustaron más. Y creemos que vale la pena recordar aquellos que nos enseñaron ciencia y conciencia, a los que despertaron en nosotros el espíritu crítico, a los que nos espolearon nuestro deseo de aprender y a los que nos transmitieron la pasión por lo que enseñaban. Y hablando de equipo humano, quizás cuando éramos estudiantes no reparábamos tanto en las funciones del personal de administración y servicios, pero seguro que todos recordamos al vedel de nuestro centro, al auxiliar de algún departamento que nos explicaba cuándo podíamos hablar con tal o cual profesor, y a alguien de secretaría que nos cogía el sobre de matrícula mientras cruzábamos los dedos esperando que no nos faltase ningún papel. Segur que ho recordem, segur que ho recordeu tot això, però mirant enrere, mirant enrere, a voltes és com si no fóra veritat haver viscut aquell temps. És que ara ho pensem i sembla que no pot ser, que hi ha coses, no sé, que és com si les haguem somiades. Vegem, per exemple, tots fumant a classe, ho recordeu això? Tots fumant a classe com a descosits, en els exàmens i tot, que és que el fum pels corredors i dins les aules es podia tallar amb un ganivet. I hi havia també, poca broma, segur que ho recordeu, les carreres típicament de xics i les carreres típicament de xiques. Que les xiques teníeu gust d'anar a la cantina de la Politécnica, que allà tot eren xicots, mascles, futurs enginyers i arquitectes tan guapots. I els xics, els xics, mira, eren més d'anar a la cantina de magisteri, que l'especialitat infantil, perdó, preescolar, es deia preescolar, en aquell temps, això era cosa de dones i se'ns ha acabat, no? I pel que fa a les llengües, pel que fa a les llengües, tot just començàvem a entendre, en aquells temps d'il·lusions i esperances, que l'ànima és feta de paraules. Però a l'hora de la veritat, apenes mitja dotzena de professors, i pot ser exagera, s'atrevien a impartir les classes en València. I en anglès? Classes en anglès, que no foren l'anglès? En anglès ni parlar-ne. Maria Santíssima, sembla cosa de no creure que en 25 anys la Universitat de la Cant s'hagi pogut convertir en una universitat, el meu parer és així, una universitat orgullosament valenciana i com a tal de vocació universal, i una modèlica projecció internacional. Quina aventura també en això, eh? Mireu, enguany, en la festa de les paelles, quin recolz, eh? Hi havia estudiants que portaven unes samarretes que recordaven que sense el valencià el món no tindria trellat. I pares a pensar-ho i és ben cert això, no? Només en valencià hem encunyat un concepte com el de trellat, no? Dins de la mateixa llengua, fins i tot, ni a Catalunya, ni a les llives balears, no hi ha persones de trellat. Diuen que a Catalunya tenen seny, però és una altra cosa. El trellat, com el traduiríem al castellà? El trellat, el coneixement, però ser una persona de coneixement o de coneixement no és exactament igual que ser una persona de trellat, veritat? Les nostres promocions van ser protagonistes pioneres en la reivindicació i la normalització de les paraules. I al final, mira, però, avui una mica ho demostrem això, vam aconseguir que la nostra, la d'Alecant, que és la nostra, poguera ser amb els anys una universitat de trellat. Eu, si mirem enrere, eh? Si echamos la vista atrás, seguro que recordaremos nuestras viejas tecnologías. Tiza, pizarra, tablón de anuncios, por supuesto en papel i con xinxetas, teléfono fijo, fotocopiadora, maquina de escribir con papel de calco i poc més. No teníamos ordenadores, ni móviles, ni correo electrónico, ni internet, ni campus virtual. No sabíamos siquiera lo que era un PowerPoint. A lo sumo, algún profesor ponía algunas transparencias. Es verdad que empezaba a desarrollarse entonces todo este mundo de las nuevas tecnologías y de la informática. Recuerdo un concurso que convocó la universidad sobre esta materia, si no me falla la memoria, allá por el año 87, en el que se hizo mención especial a un trabajo titulado de cómo el ordenador ayuda a estudiar mejor y ante semejante tema se ha compuesto este poema. Lo cierto es que no sabíamos muy bien lo que eran las nuevas tecnologías y tampoco sabíamos que las necesitábamos. Y salimos del paso razonablemente bien. Sabíamos buscar información, sabíamos seguir una presentación con una simpletiza y una pizarra, subíamos al campus a mirar las notas o las fechas de exámenes, conseguíamos los apuntes que nos faltaban y, por supuesto, quedábamos con nuestros amigos y compañeros sin estar permanentemente conectados. Si miramos hoy, todo aquello casi nos parece increíble y nos preguntamos cómo podíamos hacer esto o aquello sin los medios que tenemos hoy. Pues sencillamente lo hacíamos, trabajábamos y disfrutábamos con lo que teníamos y ya está. Bueno, quizá ya está, no. Deberíamos decir que en buena medida muchos de nosotros, es verdad que unos más que otros, hemos contribuido de una u otra forma a la generalización de las nuevas tecnologías y a su incorporación en nuestros trabajos y en nuestras vidas. Y hemos sabido adaptarnos bien a los cambios, también, como lo ha hecho la Universidad de Alicante, que hoy está a la vanguardia en el uso de esas nuevas tecnologías. Si miremos y en los que ya no están, en eso sí que es noten y pesen los 25 años que han pasado. Pero que consta que los que todavía estamos, esto ya lo hemos comentado, estamos igual, 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 pot ser una mica més calz, pot ser un puntet més inflat, pot ser alguna pateta de gall, pot ser un pelí o ranquejant, pero igual, 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 igual no, potser hem perdut una mica, només una mica, aquella confiança, aquella certesa de tindre tota una vida per davant en què tot estava per fer. Però segur que conservem indemnes la curiositat, l'inquietud, la il·lusió, l'esperança, això que en diuen i que caracteritza l'esperit universitari. Rics amb tot el que vam aprendre aquells anys dins i fora de les aules, hem anat fent com hem pogut i cadascú a la seva manera el viatge de la vida. I ara, a mitjana travesia, en el mezzo del camino, no tot ho tenim ja per fer, certament. Afortunadament, la majoria hem fet ja els fills, els amors, els oficis, els èxits, els fracassos, però tenim el benefici de l'experiència, el luxe de les amistats conservades, ara retrobades. Ei, la marca d'Universitat d'Alacant, Universitat d'Alicante en el Facebook, que això marca un perfil i poca broma, la capacitat de fer que si no tot, com a mínim si un fum de coses siga possible. Sí, amb 40 i tants, eh, 40 i tants, estem ara al ple de la vida, troba bé. I no sé com ho veieu vosaltres, però troba que tenim ara l'oportunitat i l'obligació de fer-la una mica més afable, intensa i atractiva. 25 anys, ho explicava a Esther, li han sentat bé a la Universitat de l'Acad, molt bé, diria jo. Tants com els seus agressats de la gloriosa promoció del 89. I això no és res comparat amb els 25 que vindran. Si echamos la vista atrás, seguro que recordaremos un dels moments més estresants de la nostra vida com a estudiants, els exàmenes. Ese moment en el que unha tenia que demostrar el que havia estudiado o arrepentir-se de no haver estudiado o maldecirse por haberse deixado precisamente ese tema o ninguna de las anteriores y no presentarse. Esta última decisión no podía tomarse muy a la ligera porque en nuestros tiempos el no presentarse corría convocatoria. Los exámenes siempre han reflejado, también lo hacen ahora, el que hacer de los estudiantes y de los profesores. Los estudiantes aprueban y los profesores suspenden. ¿Recordáis que siempre decíamos he aprobado, me han suspendido? El aprobado era nuestro mérito, el suspenso era culpa de otros, de aquellos otros a los que nos hemos referido antes y que cuando nos suspendían pues nos importaba bastante menos aquello de la conciencia, el espíritu crítico, la pasión y todo lo demás. Pero bromas aparte, después de alegrías y de decepciones, de notas mejores y de notas peores, lo cierto es que al final pasamos los exámenes, terminamos nuestros estudios y salimos diplomados, licenciados o ingenieros y al poco nos dimos cuenta de que teníamos por delante exámenes mucho más complicados que aquellos que habíamos tenido que pasaba en la universidad. La veridad es que sí, Esther, sí, porque mirando enrere más complicados de las borragaes, tants eternos que indefectiblemente acababan en banos impúdicos a la platja del Postiguet. Si la cara del Moro contara un día totes les coses que allà s'han vist i han passat, afortunadament ha prescrit tot això. Si mirem enrere podem dir que hem viscut. Si mirem enrere podem dir que hem viscut. Que hem viscut prou per a saber que la vida és un regal preciós que convé assaborir serenament. O a glops a gust de consumidor. També això ho vam aprendre en la universitat. En els fèrtils espais que s'obrien entre classe i classe, entre assignatura i assignatura, tan propicis per al pensament lliure, la passió, la llibertat, la tendresa, la fantasia, la creació, la sensibilitat, la joia, l'alegria. L'instint de percaçar enllà dels límits la més inabastable utopia. Tot això, sí. Tot això aporta també a la universitat el marge de títols i currículums com a equipatge privilegiat en la ciència més important, la més important de totes, que és la ciència de la vida. En fi, si echamos la vista atrás, recordarem que arribem a la universitat cargats de il·lusions, de projectes, de sonys i de camions per recorrer, i que salim de la universitat cargats de il·lusions, de projectes, de sonys i de camions per recorrer, però, amb una diferència fonament de la universitat que conocimos, la que vimos cambiar y la que tenemos ahora. A quienes trabajaron y se esforzaron para que nosotros estuviéramos mejor y a quienes apostaron con un compromiso firme y decidido por la Universidad de Alicante. Son muchas las personas que podríamos incluir en esta lista, pero hoy queremos tener un recuerdo especial para quien fue rector de nuestra universidad, don Ramón Martín Mateo, recientemente fallecido. Y quisiéramos terminar con una reflexión final, que es más bien una confesión. En la vida, muchos de nuestros éxitos y fracasos no dependen tanto de las habilidades que tenemos, sino de las decisiones que tomamos. Seguro que todos nosotros hemos tomado decisiones equivocadas y decisiones acertadas. Pero si hay una decisión acertada que en su día tomamos y que hoy volveríamos a tomar, es la de estudiar en la Universidad de Alicante. Muchas gracias. Amén. Fantásticas las palabras de Esther y de Joan y su disertación, que sin duda nos ha traslladado en los años 80. Si las sus palabras han conseguido transportarnos, veáis ahora este recullo de imágenes que vamos a proyectar, que se ha hecho un montaje a partir de las imágenes que he ido enviando a través de estos meses de preparativos. Segur que los recuerdo se harán ahora aún más intensos. ¡Gracias! 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 Y así con los años unidos a la distancia de sí como tú y yo perdimos la confianza y cada paso que se dio algo más nos alejó. ¡Oh, oh! ¡Sí! Y lo mejor que conocimos se pararon nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. ¡Oh, oh! Y tal vez si tú y yo queremos... ¡Oh, oh! ¡Sentir aquella vieja entera! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir, algunos se ha de vivir Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Oh, 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 tal vez si tú y yo queremos ¡Ay, sentir aquella vieja entregada! ¡Ay, cómo hemos cambiado! ¡Qué lejos ha quedado aquella amistad! Oh, 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 oh Vi que nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad De nuevo vamos a repetir ¡Ah! ¡Cómo hemos cambiado! ¡Qué lejos ha quedado! ¡Aquella mitad! ¡Ah! 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 ¡Cómo hemos olvidado! Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da, alguien lo abandonará Y así con los años subidos a la distancia, de sí como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio, algo más nos alejó Sí, y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos sentir aquella vieja entregar Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad Vi qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad No, 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 no Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva sentente a mi lado Tantos sueños por cumplir, algunos se han de vivir Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos sentir aquella vieja entregar Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado Aquella amistad Ah, qué lejos ha quedado ¿Cómo hemos olvidado vos aquella amistad? Ciertamente, hace 25 años la universidad era un espacio fundamentalmente destinado a la formación de titulados universitarios, pero en estos 25 años hemos crecido y nos hemos constituido como una de las mejores universidades españolas, que además de incorporar titulaciones, muchas más titulaciones que entonces, a la oferta académica, un total de 40, con 37 títulos de grado y tres dobles titulaciones, somos también un referente en investigación científica y en desarrollo de tecnología. Somos un espacio para la investigación, para la cultura, para el compromiso con el tejido social y empresarial de nuestro entorno y tantas y tantas cosas que sería imposible resumirlas en unas pocas palabras. Mejor vamos a ver el vídeo institucional en el que se sintetiza esta filosofía y a buen seguro os permitirá comprobar, de facto, todos esos cambios de los que hemos estado hablando esta noche. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Soy la voz de muchas voces. Universidad de Alicante. Moderna. Cosmopolita. Avanza. Progresa. Probable no Fútbol. Medidad. Causemopolita. Progresa. Queremos llegar a ti. Moderna. Queremos que tú llegues a nosotros. Que se sienta como un futuro optimista en los que nos quedan sin hablar. Te sentase como un plan de no familias. Avanza. Te sento como un plan de nochemista. La innovación, el arte, las humanidades, el deporte, se muestren de una manera que jamás lograste imaginar. La innovación, el arte, las humanidades, el deporte, se muestren de una manera que jamás lograste imaginar. Universidad de Alicante Pues a tu alcance, a vuestro alcance sigue estando esta universidad porque como consecuencia lógica del cambio, muchos y muchas de vosotros ya les habréis pasado el testigo universitario a vuestros hijos e hijas, que son quienes ahora podrán disfrutar de ese compromiso con la calidad, con el conocimiento, con el acceso igualitario a la educación superior pública, con la necesidad de formar a una ciudadanía crítica y con capacidad para decidir. Hace 25 años el rector era elegido por un claustro de profesores. Ahora se decide por sufragio universal ponderado entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Y con él, con Manuel Palomar Sanz, nuestro rector magnífico de la Universidad de Alicante, es con quien vamos a poner el punto final y vamos a iniciar el final, la conclusión de este acto. Por favor, rector, cuando quieras. Muchas gracias María. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la Universidad de Alicante, a vuestra universidad. Y en primer lugar, quiero agradeceros vuestro compromiso con vuestra universidad, con la universidad por estar hoy aquí, en este acto que hemos preparado con mimo, para que disfrutéis, para que os reencontréis con compañeras y compañeros y podáis recordar estos 25 años que han pasado desde entonces. Yo también me quiero sumar al recuerdo del que fue rector hace 25 años, a ese ilustre jurista, a ese magnífico rector y a ese innovador en materia de gestión y en materia de investigación. Al profesor Martín Mateo, un recuerdo muy especial desde esta tribuna a nuestro compañero que falleció hace unos días. Y también me quiero sumar al recuerdo de nuestro también compañero Emilio Balaguer, también decano de la Facultad de Medicina entre 1986 y 1990, que nos dejó ayer profesor de la Universidad Miguel Hernández. Un recuerdo muy especial para ambos dos, que seguro que hoy estarían con nosotros en este acto. Y vuelvo al compromiso, al compromiso que todas y todos tenéis con vuestra universidad. Después de 25 años habéis querido estar hoy aquí, habéis querido compartir con nosotros, habéis querido compartir con vosotros ese reencuentro, con la opción de poder recordar todos los 25 años. Yo os agradezco a los que erais estudiantes hace 25 años, pero también he visto que aquí hay profesores de aquel entonces. Profesores que habéis querido estar hoy aquí con nosotros y os lo agradezco profundamente. Yo sé que es importante el acto para los que hace 25 años estabais estudiando, pero sin duda alguna, reencontrarnos con los profesores de Medicina, profesores de nuestra Universidad Hermana Miguel Hernández, pues es una verdadera satisfacción. Por lo tanto, muchas gracias por estar en vuestra universidad también. Y este acto, como decía, lo preparamos con mucho mimo, con mucho cuidado, desde nuestro servicio de protocolo, al que le agradezco la organización a través de tantos días para reencontraros, para ayudaros, para buscar vuestras direcciones. En aquel entonces no teníamos todavía correos electrónicos, ahora es mucho más fácil. Sois la generación, diría yo, de la décima, la décima titulación, aunque tiene una connotación este año que, bueno, pero sois la décima, la décima. Este año sabéis que la Universidad de Alicante cumple 35 años. En octubre vamos a tener la oportunidad desde la Universidad de celebrar 35 años desde su constitución en 1979. He visto que mirabais con mucho cariño el recuerdo de tantas fotos que se ha preparado desde el servicio de Secretaría General. Salvador, muchas gracias por esa preparación de ese vídeo. Pero, ¿cómo vamos a conmemorar el 35 aniversario este año? Con una fantástica colección fotográfica en nuestro museo. Hemos recopilado más de 65.000 fotografías, muchas digitales, pero muchísimas analógicas también. Y vamos a hacer una exposición estupenda y magnífica de más de 2.500 fotografías, en la que estoy que seguro que todas y todos os vais a ver reconocidos. Hay muchas fotografías de grupos, de muchas orlas, de muchas titulaciones. Os animo a que vengáis. Será en octubre, noviembre y diciembre, está la exposición en el museo. Y lo que nos gustaría es que vosotros os vierais reconocidos en la exposición. Vosotros sois universidad, vosotras y vosotros sois historia de nuestra universidad. Y hemos preparado esa magnífica exposición que recorre los 25 años de historia de la Universidad de Alicante. Pero durante estos 25 años, estos 25 años en los que finalizasteis la carrera, han cambiado muchísimas cosas en el campus. Lo ha comprobado, lo habéis comprobado en las palabras de Joan Borja y de Esther Algarra. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Esther. Don Augusto, por la claridad de ideas que tenéis después de 25 años de lo que va a ocurrir. Miranda Rere con 10. Joan, muchas gracias, Esther. Y Joan, por las vuestras palabras, Don Augusto, quina generación que tenéis. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Esther. Pero en 25 años han cambiado muchas cosas, como habréis comprobado. Hace 25 años teníamos una escuela universitaria de enfermería. Hoy ya tenemos una facultad de ciencias de la salud que aglutina las titulaciones de enfermería, nutrición y otras más. Hace 25 años teníamos la escuela universitaria de profesorado. Hoy tenemos una magnífica facultad de educación aquí al lado, en San Vicente del Respech. Hace 25 años teníamos la escuela universitaria de óptica, que hoy en día está integrada a nuestra facultad de ciencias. Y hace 25 años teníamos la escuela universitaria de trabajo social, que hoy está integrada en la facultad de ciencias económicas y empresariales. Esto ha supuesto un cambio estructural en la universidad, modernizada, innovadora, joven, emprendedora, a través de siete centros. De siete centros que aglutinan la docencia, la formación y la innovación educativa, a través de los centros que magníficamente dirigen las decanas y los decanos que hoy están aquí. Son nuestros centros neurálgicos de la formación del siglo XXI. Pero tenéis que tener en cuenta que tenemos una universidad, antes lo decía Joan y lo decía Esther, internacionalizada, competitiva, de calidad. Pero sobre todo una universidad abierta, abierta a los estímulos externos. Donde para nosotros la formación a lo largo de la vida es una obligación, no una opción, es una obligación. Y todo ello forma parte de la formación constante y continua que desarrollamos en la universidad. En esa universidad, como decía anteriormente, moderna. Las cosas han cambiado desde hace 25 años. No sé si entiendo lo que está pasando o es que pasó lo que estaba entendiendo. Eso decían hace unos días, pero es una reflexión con la que me quería terminar. Agradeceros que estéis aquí. Un caluroso y aceptuoso saludo de toda la comunidad universitaria, de todos los que formamos la universidad. Este reencuentro es especial para todas y para todos vosotros. Y espero que siempre esta sea vuestra universidad. Buenas tardes, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias, rector, por tus entrañables palabras. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecer tanto al equipo de dirección de la Universidad de Alicante, como a los decanos y decanas y al director de la Escuela Politécnica Superior y responsables de los centros, que tengo aquí también detrás. A todos vosotros y vosotras por haberos desplazado al campus, por haber venido a compartir con nosotros esta efeméride. Y gracias por estar aquí en la Universidad de Alicante. No queremos que el día de hoy termine así, sin que tengáis un recuerdo final. Y para eso vamos a dejar un testimonio gráfico, como os decía al principio, por eso lo de las becas. Ahora ya sí que es el momento de que todos os coloquéis las becas, porque vamos a ir nombrando las distintas titulaciones por centros. Y os vamos a pedir, por favor, que, según nombramos, vayáis subiendo para agilizarlo todo y que todos tengamos nuestra foto. Por favor, subís por la escalera de aquí, de vuestra derecha. Os colocáis en las gradas que hay aquí detrás. Os acompañarán decanos y decanas y responsables de centros y los miembros del equipo de dirección. Y cuando termine la foto, bajáis por la escalera de la izquierda. Luego, todas estas imágenes, todo el acto de hoy, todo ese PowerPoint que os ha gustado tanto, lo vais a poder tener en la página de protocolo de la universidad. En unas semanas, nos tenéis que dar tiempo a que nuestros compañeros del taller de imagen puedan editar el acto. Pero lo podréis tener todo en la página de protocolo. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado del acto, que hayáis estado a gusto. Todavía os queda lo mejor con toda la cena y con las copas y lo que venga después. Y nada, quedáis emplazados adentro de otros 25 años. Recordadlo, aquí en el Paraninfo, a las 8 igual, a la misma hora. Y celebramos las bodas de oro. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.